La indignación está ahí en Twitter, por supuesto, claro, obviamente. La señora Barreto debería de dar más explicaciones más serias, por Dios santo. El congresista Mesías Guevara es el presidente de la Comisión Ancash. Entonces, si hoy día el congresista Mesías Guevara no nos dice qué rayos está pasando, Thalía, ya no vamos a creer, tampoco, ni siquiera en el Congreso. Porque el Congreso sabe que lo que ha pasado en Ancash es la náusea de la corrupción regional. Señor Mesías Guevara, ¿cómo está usted? Bien, gracias, Milagro. Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy muy molesta por lo que acaba de decir la procuradora Príncipe. ¿Qué rayos está pasando con la investigación de Orellana? El propio Ramos Heredia ha dicho que todo es un cargamontón. Ramos Heredia lo quiso sacar a usted de la Comisión Ancash. Y me denunció a Ética también. Cierto, lo denunció ante la Comisión de Ética. Yo he tenido información de que el propio... que habría llegado una denuncia muy seria a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, donde dan cuenta, entre otras cosas, que Ramos Heredia habría faltado a la verdad en la Comisión de Ancash. Yo no le voy a decir quién me va a dar este documento porque si no usted me va a dar declaración de hechos contrarios a la verdad, uso de maniobras dilatorias, desobediencia a la autoridad, prohibir al personal bajo su cargo de recibir documentos oficiales del Congreso, vulneración del secreto de la información parlamentaria. O sea, lo que usted nos está diciendo... Bueno, usted no. Lo que están diciendo en este informe, y por eso le quiero preguntar ahora que lo tengo al frente, es que en la Comisión Ancash el fiscal de la Nación mintió deliberadamente. ¿Estoy en lo correcto o no? Lo que pasa es que, lo que te han comentado y lo que estoy escuchando, es de que el señor Ramos Heredia, cuando él era citado por nosotros, él siempre hacía argucias. Dilatorias. Dilatorias. Por ejemplo, él se enteraba de que iba a ser citado para tal día, y para ese día que él iba a ser citado, se autoprogramaba, se autoinvitaba. Una diligencia, ok. Por ejemplo, en Ayacucho, cuando se fue a dar los cadáveres, otra vez se fue a Huacho, y así permanentemente. Y cuando nosotros le hacíamos llegar las notificaciones al señor Ramos Heredia, él había dispuesto en el Ministerio Público que no reciba ninguna comunicación, ninguna notificación... Del Congreso. De la Congreso de la República. Y eso puede hacer un fiscal. No lo puede hacer. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo hemos citado por todos los medios, por correo electrónico, vía notarial y hasta su propio domicilio, ya que nosotros teníamos que hacerle llegar sí o sí la notificación. Entonces, todos estos temas, la Comisión tomó el acuerdo de trasladar todos estos temas a la Junta de Fiscalías Supremas para dar conocimiento. Ahora lo que no sabemos es que él, como era el presidente de la Junta de Fiscalías Supremas, los dio a conocer al colegiado. Eso es un tema que nosotros... Para usted, Ramos Heredia está muy bien suspendido. No puedo adelantar opinión. Lo que sí puedo decir, Milagros, es de que así como estás mortificada, yo también lo estoy. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir permanentemente, incluso en la última convención permanente en el Congreso lo dije de manera prácticamente desaforado y perdí los papeles por la indignación es tal grande de que tú encuentras a una red de la corrupción, encuentras a una red de la impunidad y que en esa red de la impunidad y esa red de la corrupción haya una alianza estratégica. ¿En el Ministerio Público? Entre toda la red de la impunidad. ¡Qué horror! ¿Y quiénes son las red de la impunidad? Hay que decirlo con todas sus letras. Lo que dice la propia Procuradora Julia Príncipe es algo muy lamentable. En la que encontramos a quiénes. A fiscales. Encontramos a jueces. A miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Los jueces... Buen punto, buen punto, porque el Poder Judicial está pasando piola en todo este estado. ¿Los jueces han ido? Mira, los jueces supremos, el 15 de diciembre, antes que el señor Enrique Mendoza deje el cargo, convocó a un pleno. En la que en ese pleno acordaron no ir a la Comisión Ancas, no ir al Congreso de la República. ¿Cómo que no ir? ¿Ningún juez ha asistido a la Comisión Ancas? Ningún juez. Han ido algunos, han ido algunos jueces, pero sacan este acuerdo de la sala plena. ¡Ay! Es que, congresista Mercedes Guevara, recuerde, Álvarez les pagó viajes, pues. ¿Se acuerda de los de Boca, San Diego, no? San Diego, se iban de viajecito. Es que todos esos temas estamos investigando. Y no quieren ir. Y no quieren ir. ¿Por qué? Porque hay jueces supremos que firmaron el convenio con el gobierno regional de Ancas. Sí. ¿Para qué? Nosotros lo denunciamos. Para el viaje y para la construcción del edificio de Nuevo Chimbote, valorizado en 14 millones de soles. Exacto. ¿Con dinero de quién? Con dinero de César Álvarez, o de la región del gobierno regional de Ancas. Por lo tanto, nosotros queremos investigar eso. Y les invitamos a los jueces supremos para que asistan, pero no quieren ir. Y han tomado el acuerdo. Y lo peor milagro es que la semana pasada, el 22 de enero, han ratificado ese acuerdo. ¿Y Ticona no ha cambiado de parecer? No, al contrario. Lo ha ratificado. Ah, lo ha ratificado, claro. Han ratificado el acuerdo. ¡Qué vergüenza! Nosotros no nos molestamos. No, pues llévenlos de grado fuerza. No, simplemente lo que vamos... No, sí podemos. Pero, sin embargo, nosotros ya hemos hecho el traslado al Consejo Nacional de Magistratura para que tomen el acuerdo. Y también hemos hecho el traslado a los órganos internos del Congreso. Porque no puedo perder tiempo, milagros, citando a un juez. Que no va a ir. Y que toma la decisión de que no le da la gana de ir. Entonces, ¿y qué resulta? Lo que resulta es que me hace perder tiempo. Esta semana nos hemos programado hasta el día viernes a sonar. ¿Sabes lo peor de toda esta historia? Es que uno hasta expone su vida, ¿no? Y por buscando la verdad, porque soportamos amenazas estúpidas. Y de pronto, ah, no, pues los jueces y los fiscales, viva la pachamanta, no voy a ir. Y el tema es el siguiente. Que son 22 señores jueces supremos los que integran la sala plena. Pero no queda ahí. Hay 1.500 jueces aproximadamente a nivel nacional. Y si hacemos una encuesta en el Poder Judicial, yo tengo la plena seguridad que los 1.500 sí quiere que vayan estos señores al Congreso de la República. Pero ellos, como son poderosos y han hecho su propia junta, han decidido que no van. Una pregunta. ¿Usted qué piensa de la destitución de los 10 fiscales que hizo Ramos Heredia? ¿Los cambió a una conveniencia un poco extraña? Él responde a una declaración de emergencia que hizo el señor Pelay Bardales. Y en virtud de esto, sacan dos resoluciones. Uno para sacar del Distrito Fiscal del Santa y otro del Distrito Fiscal de Ancas de Huaraz. En suma, son 43 aproximadamente. Que los separa el señor Ramos Heredia en opinión de la Presidenta de la Junta de Fiscales, de la señora Nancy Moreno del Santa y del señor Marco Lacruz de Espejo de Huaraz. Entonces, ellos han calificado a los fiscales provisionales. Y en virtud de esa calificación, los concluyen, les concluyen el contrato. Pero después nos hemos enterado, incluso ayer nos hemos enterado, por el diario La República, en la que habrían restituido de esos cuarenta y tantos que sacaron, a 10. Exacto. A 10. Pero nosotros tenemos versiones que hay más incluso. Pero los han movido de maneras, ¿no? Un poco, bueno, entre comillas, convenientes. Pero ahí habría que preguntarle a la OREF, al gerente de la Oficina de Registros Fiscales, ¿cuáles han sido los argumentos de la evaluación? Si ya los ha sacado de Santa y de Ancas, ¿cuál ha sido el argumento para que lo puedas reprogramar en otro sitio? ¿Peláez también debió ser suspendido por todo lo que pasó con el caso Ancas? Porque yo siempre he pensado, Ramos Heredia, bueno, esa es mi opinión, está bien que haya sido suspendido. ¿Por qué? Para mí pesa mucho y le quiero preguntar. ¿Es verdad que Raúl Sánchez, el exgerente de información, dijo en la comisión, creo que se lo dijo usted, bueno, no sé, confírmelo, que Ramos Heredia se había juntado por lo menos media o una hora con Orellana? Yo lo que te puedo decir es que el señor Sánchez... Confíese, señor congresista. No, es que de verdad, dígalo. Si yo te confieso ahorita, traemos abajo el proceso. Entonces, el tema es el siguiente, pero lo que sí te puedo decir es que el señor Sánchez sí ha dado un testimonio valiosísimo en la comisión Ancas. Muy valiosa su versión, la cual nos ha servido... Su manifestación. Nos ha servido a nosotros. Para jalar varios hilos. Sí, y ahora lo que nos queda es que estamos así intercambiando todas estas versiones o estas manifestaciones que hemos recibido. Están armando el rompecabezas. A mí, yo me he enterado de eso, yo le he preguntado al propio Raúl Sánchez, no me voy a dejar mentir, y si quiere en algún momento intervenir, perfecto, pero yo sé que él dijo eso. Y cuando yo me enteré de eso, discúlpenme, pero ese solo motivo es suficiente para que el señor Ramos Heredia no vuelva a ser jamás fiscal de la nación. Esa es mi humilde opinión. Él dice que hay un cargamontón mediático. No, señor, porque el cargamontón mediático fue en búsqueda de justicia para desnudar la mafia de Orellana. Y, oh sorpresa, el fiscal congresista Mesías Guevara recibió a ese señor que está en la cárcel y no recibió a los fiscales de la centralita que le pedían explicaciones. Y en esta ruta, Peláez, ¿dónde está Peláez? ¿Pasando piola, dormidito, haciéndose almohadito? Yo creo que aquí el que tiene una gran tarea que cumplir es el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que a ellos hay que hacerle la invocación que resuelvan a la veredad posible el caso del señor Peláez Bardales, porque es un caso, como dices muy bien, está en el limbo, está dormido, está tranquilo. ¿Quién está protegiéndolo? No quiero decir quién, pero sí creo, así como le dijimos, le invocamos al CNM que se manifieste con el tema del señor Ramos Heredia, ahora hay que hacerle públicamente la invocación al CNM que resuelva y que esté bien notificado el CNM. De los jueces. Y que no, que tiene que actuar de acuerdo a lo que tiene todos los casos del señor Peláez Bardales. Exactamente, porque Peláez Bardales tiene serias acusaciones. No solamente ahí, en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República hay varias acusaciones constitucionales que tienen ambos señores. Y sin embargo, en la última vez quisieron prácticamente meternos de frente para que se archiven todos los casos que deben archivar. Eso es lo que sabía, que querían archivar. Tenemos que ir a una pausa congresista. ¿Fueron Peláez y Ramos Heredia? ¿Batman y Robin Cali? ¿Fueron, trabajaron juntos en pared? Porque ¿quién le da el voto a Ramos Heredia? Peláez. Peláez le jura, le promete, cuando a ti te toque, yo voto por ti. Echaís se larga, tira la puerta y dice, van a echar abajo la fiscalía. Echaís tiene que declarar también. Y Peláez ahora está chepibola, yo me salvo, mejor no hago ruido, a ver, Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué van a hacer con Peláez? ¿Y qué van a hacer con los jueces? Que dice ahora el congresista Mesías Guevara que no quieren ir. ¿Los están investigando? Después de la pausa seguimos conversando con el señor Mesías Guevara. Claro, en Twitter me preguntan cuál es el problema con los jueces. El congresista Mesías lo sabe muy bien. Él lo ha dicho, además, los jueces pasarán de visitados e investigados porque, entre otras cosas, aceptaron cartas fianzas de cuestionadas entidades financieras. ¿Estoy en lo correcto? Obligaron, obligaron. Obligaron, ¿no es cierto? A la OCE. A la OCE, ellos hicieron medidas cautelares para que le obliguen. Aceptar cartas fianzas de vinculadas a Orellana. Y hay obras emblemáticas que estamos investigando en la región Ancas y estamos en la región Sub-Pacífico, donde estamos investigando 30 obras emblemáticas. De los cuales, ahí por lo menos estamos viendo que debemos pasar a investigados a otras cerca de 80 personas más. Y, por supuesto, COPEX está metida. Claro. COPEX, Crédito, Financias y Garantías y Cooperativa Construy. ¿Y qué resulta, por ejemplo, en una obra emblemática en Chimbote? Una obra nomás, hay varias, pero te voy a decir una. Dígame una sola. En el caso del Gran Chavín, el Coliseo Gran Chavín. El Coliseo, sí. Una obra, una carta de fianza de 3 millones y medio. ¿Quién lo dio? COPEX. ¿Y por qué lo dio? ¿Por qué fue admitida? Por una medida cautelar que dio un juez obligándole a la OCE para que reciba esa carta de fianzas a nivel nacional. La OCE, por si acaso, señores, recuerden, es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Algunos jueces obligaron, con medidas cautelares, a que aceptaran las cartas de fianzas de COPEX. Los jueces, usted ha denunciado. Liliana Otero Salinas, Víctor Manuel Mendoza Napa. Estamos investigando. Están investigando, perdón, están investigando. Y hay que publicar también la lista de así, porque de la fiscalía sabemos, pero los jueces la han pasado piola. Julio Daniel Esquen Robles, Antonio Escobedo Medina, Oscar Tenorio Torres, Wenceslao Portugal Cerruche, Piedad Magdalena Talledo Guarderas, Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta. Estos señores jueces, ¿han sido notificados de que están siendo investigados y que ustedes quieren saber qué rayos pasó? Estamos en todo proceso. Ahí hay un juez que ya fue, fue el señor Tenorio. Oscar Tenorio Torres. Y el que te vamos a citar es al señor Cerruche. Cerruche, muy bien. Ese señor es de la región Ocayali. Sí, Wenceslao Portugal Cerruche, titular del segundo juzgado mixto de Campo Verde de Ocayali. Ahí hay un tema que debemos aclarar y que le aprovechamos acá para pedirle, ya que no quieren ir los jueces a la comisión, aprovecho a través de tu programa de preguntarle lo siguiente. El señor Leopoldo Cerrute, Portugal Cerrute, según hemos entendido... Cerruche, Portugal Cerruche. Según hemos entendido como noticia de que la OTMA lo ha suspendido, pero no lo ha separado. Lo ha suspendido, pero no lo ha separado. Ahí hay un señor en la región, un juez ahí en Ocayali, que apellida, segundo apellido Olivari, que también este señor, queremos que venga la comisión, porque a través de él dieron muchas medidas cautelares. ¿Tú recuerdas que a Orellana le permitieron sacar 500 kilos de oro? Uno de estos señores de este Poder Judicial de Ocayali le permitieron, que le exigieron con una medida cautelar, que le devuelvan 500 kilos de oro que le había sido incautado al señor Orellana, a través de estos señores. El señor, queremos explicarle todos estos temas, preguntarle estos temas, pero lamentablemente no quieren ir a la comisión. Y eso solamente medidas cautelares, que estamos invitando a otros jueces. Pero hay otros temas. Hay los famosos convenios que firmó el gobierno regional de Ancash con el Poder Judicial. ¿Quién es ahí? Están vocales supremos. Queremos que nos expliquen el señor Villestey y el señor César San Martín. ¿Qué quiere que explique Villestey y San Martín? El convenio que firmaron con el gobierno regional de Ancash. Claro. Los viajecitos a San Diego. Y en base a ese convenio fueron unos viajes a San Diego. Ucayali recuerde, congresista Mesías Guevara, que fue considerado el paraíso de las cartas fianzas. Hay un tema que no... Y hablando de paraíso, disculpa que te corte. Lo que ha ocurrido con Orellana, o con lo que se ha incautado este fin de semana, esas cajas fuertes... Sí, ¿cómo se llegó a eso? ¿Me puedes preguntar? Esas cajas fuertes, estamos notando que hay en todos los bancos. ¿Orellana tiene más cajas fuertes? No, 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 no solamente Orellana, sino que ese servicio lo dan en todos los bancos. Entonces, podemos deducir que en el Perú existen paraísos fiscales, prácticamente, en la que, por ejemplo, tú vas a un banco X y tú... Eso es lo que yo le quería preguntar. O sea, que yo puedo ser narcotraficante, voy al banco de crédito, al Scotiabank, al continente, y digo, por favor, voy a alquilar una caja fuerte, ¿cuánto me cobra? ¿Y meto la plata de la droga? Y eso estamos, hasta ahora, estamos nosotros llegando, la prueba indiciaria. Eso es lo que vamos a hacer, a la supervivencia, a la banca de seguros que nos expliquen... Claro, que expliquen cómo... ...bajo qué sustento... Exacto. ...existen esas, prácticamente hay paraísos fiscales sin necesidad que te vayas a Suiza, que te vayas a Panamá. Nadie, 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 incluso está prohibido que haya cámaras de video para que no sepas qué estás metiendo ahí. Puedes meter hasta armas, puedes meter droga, puedes meter lo que quieras. No hay cámaras de video, puedes meter, si matas a alguien, puedes meter incluso... Hasta una cabeza de un individuo. A su madre, Dios mío. Entonces, eso es lo que está existiendo. Qué macabro. Y eso debería explicar el Banco de Crédito, ¿no? La SBS, la SBS. Ah, la SBS. Porque la SBS es que tiene que supervisar a todos los bancos que están habiendo. Ya, nos ganó el tiempo. El problema tal y solo dame 30 segundos. Ramos Heredia ha pedido el traslado de visitas, del libro de visitas. Él ha dicho que 20 libros que registran las visitas que él y los otros fiscales supremos recibieron en los últimos cuatro años. Ahí, por ejemplo, nosotros ya vamos a comunicar. Ya nos vamos a contacto con el señor Pablo Sánchez. Se le hemos dicho que acá tiene que abrirse el proceso administrativo para estas personas. Y en estos segundos milagros, quisiera rechazar categóricamente lo que anoche el señor Ramos Heredia, en un cuarto poder, manifestó que mi persona, con el señor Pablo Sánchez y la señora Gladysi Chayez... Están haciendo un complot. Formábamos parte de un complot contra él. Yo te soy sincero. Yo vengo del mundo de la ciencia, la academia. Yo soy ingeniero y nunca he tenido contacto ni con jueces ni con fiscales. O sea, usted no conoce a Chayez ni a Sánchez de antes. Nadie. Usted no pertenece a un complot, no es del Triángulo en las Bermudas de Ramos Heredia. Ni mucho menos no tengo ningún interés, ninguna mi versión... Mira, a pesar que... ¿Qué es lo único que le interesa a usted, señor? La verdad, y que se investigue, porque yo sí quiero cumplir con el que el Congreso de la República a mí me ha comendado. Cueste lo que cueste, quiero cumplir con mi pueblo peruano. Muy bien, señor Mesías Guevara. Así tiene que ser. Cueste lo que cueste, vamos a llegar a la verdad. Tali, hay que averiguar lo de las cajas. Acaba de decir algo más caro. Hasta podrían guardar una cabeza. ¿Y la SBS qué? ¿No pone una camarita? ¿Y qué tal si llevan armas? O plata de narcotraficantes. ¿Ah? ¿Qué tal? Así no. Paraísos fiscales en el Perú. Hasta aquí llegué. Gracias por la confianza. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Chao.